Buenas noches, aquí comenzamos con una nueva edición de La Cocina para que la realidad no sea tan cruda. Bueno, una semana llena de novedades, llena de novedades que van desde los distintos anuncios de confirmaciones de futuras obras públicas que van a beneficiar a nuestra ciudad. Digo futuras porque, como siempre, los anuncios son, cuando se hacen realidad, uno los puede contar como propio, los puede aplaudir. Mientras tanto, son solamente anuncios. Es cierto, es cierto que está muy avanzado que los 36 millones que va a enviar la provincia para el consorcio que se encarga de la nueva planta de residuos está al caer porque Lisztin firmó el decreto, hace mucho tiempo que se viene anunciando esto y, por supuesto, es una novedad muy importante para nuestra ciudad porque es el comienzo del fin de la herida más grande que tiene Venado Tuerto, que es este basural a cielo abierto que causa, por supuesto, múltiples problemas, más allá de la vergüenza que representa tener uno de los basurales más grandes de la provincia y no sé si no uno de los más grandes del país en este estado. Los 36 millones, hoy lo anunció Lisztin, firmó el decreto, así que deberían estar empezando a llegar para terminar la nueva planta en donde se va a depositar a partir de ahora, a partir de la finalización justamente de esa planta, los nuevos residuos. Por supuesto, después queda mucho, como desactivar el viejo basural, un montón de cuestiones que hace que esto va a llevar muchos años más. Por un lado eso, por otro lado hoy también el senador Enrico lanzó una galletilla diciendo que se confirmó el comienzo de la obra de remodelación del parque municipal, esto que también había sido anunciado allá por fines del 2016, en noviembre del 2016, eso quería decir que en mayo de este año se abrieron los sobres. Bueno, ahora parece que se está a punto ya de comenzar con una obra, otra obra fundamental, porque en una ciudad como Venado de Tuerto, en donde los espacios públicos, espacios verdes públicos, no abundan, valga la paradoja, en una ciudad rodeada de campo, rodeada de planicie, no abundan los espacios verdes públicos que estén justamente diseñados para el esparcimiento. La reforma, la reformulación de este parque, que viene más que bien, sobre todo por las condiciones actuales. Y también ayer, lo otro que se subió y que trascendió, que esto es un poquito más complicado aún, fue la adjudicación de la obra para lo que resta de la autopista 33 de San Eduardo a Rosario. Digo lo que resta, porque en realidad, hipotéticamente, debería haberse ya empezado la primer parte, que es de Rufino a San Eduardo, pero por ahora solamente son amagues y nada de eso pasa, desde enero que se debe haber empezado. Recuerden que esa obra tiene dos partes, una que la paga el Gobierno Nacional a través de fondos propios, que es la primera, que es la que ya fue adjudicada, que ya está el comienzo de obra, pero nunca, ya pusieron los carteles, pero hasta ahora no hay novedades. Y la otra, que va de San Eduardo a Rosario, que es por participación, es por este famoso nuevo sistema que denominan PPP, en el proyecto público-privado, en donde se hacen cargo directamente los privados, van a poner el dinero y después hay todo un esquema de este devolvimiento por parte de lo público. Pero bueno, todo esto, digo yo, son por ahora anuncios, ojalá que sean realidad pronto, porque hacen a la calidad de vida de los venadeces y de la región. Presentación del programa Yaven News. No voy a perder ni un minuto de mí Escuchando lo que vas a decir La mentira de hoy borrará tal vez La que publicó el diario de ayer Mi corazón no puede callar la verdad Mi corazón vive y muere De amor y soledad Bueno, primer bloque del programa, Juan Miserio, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, día feriado hoy. Día feriado. ¿Y tú? Pero acá está muy bueno. Pero está muy bueno. Somos trabajadores. Muy laburantes. Muy laburantes. Nos caracterizamos por eso. Siempre, toda la vida. Siempre, toda la vida. Bueno, decía, muchas novedades, ¿no? Y me faltó hablar al comienzo también De ya el anuncio de la audiencia pública Que realizó el municipio Para discutir la tarifa eléctrica, ¿no? Que es la noticia política más importante. Es la política, ¿no? Los otros son anuncios también importantes, por supuesto Por eso, por todas las controversias Y todo lo que generó políticamente El conflicto entre la cooperativa eléctrica Y el municipio, digamos Bueno, finalmente que tenga fecha La audiencia pública Implica un paso importante Y un llamativo cambio De actitud de parte de la cooperativa Todos los días y vuelta hubo, ¿no? Sí Hubo un marcha atrás Hubo clarísimo Un marcha atrás muy claro Tracemos, pongamos marcha atrás Y tenemos para atrás Muy acentuado la marcha atrás Más allá que los procesos judiciales Siguen adelante, tengo entendido Sí, sí No es que se dio marcha atrás con eso Pero sí, en cuanto a la actitud Y a las formas Y al diálogo que parecía Absolutamente derroto Y sin vuelta atrás Bueno, casi que hicieron un salto mortal en el aire Y la gente de la cooperativa Ahí decidió Ceder, digamos Ante las condiciones que le imponía la realidad Son condiciones que no eran favorables En ningún punto de vista Y lo dijimos en el programa pasado No le favorecía absolutamente nada Y esa actitud de judicializar todo No le servía para nada Sobre todo porque se estiran los tiempos Y van a seguir teniendo las dificultades Para cumplir con los pagos que tienen que cumplir Por eso me parece una actitud La actitud más inteligente En los últimos tiempos Haber decidido Llamar audiencia pública Que además La audiencia pública El día de julio Hoy la anunció En conferencia de prensa El intendente Junto con el presidente Del consejo municipal Y Jorge Laña Secretario de gobierno Hicieron una conferencia Para explicar los detalles Cómo va a ser la audiencia pública A la cual va a haber que escribirse A la cual va a haber que escribirse Hay que ir a participar Tiene que escribirse previamente Creo que del 24 de junio Al 4 de julio Solamente van a poder participar Aquellos que estén anotados Solamente van a poder hablar Aquellos que lo manifiesten previamente Es decir Hay una serie de pasos Que también van a ser un aprendizaje Para nuestra comunidad Porque es prácticamente La primera experiencia De una audiencia De estas características Por lo menos Alguna vez hubo una audiencia pública Por el tema De la universidad ¿Se acuerda? En el nodo Impulsada por Romero Justinian Y bueno Pero tenía otras características Del viejo proyecto De la universidad De Nodo Tuerto Que vaya a ser donde quedó Exactamente Pero una audiencia De este tipo La verdad es que Es la primera vez Que se va a hacer Sí, así que Bienvenido sea Recuerden la idea A ver Cualquier herramienta Que tenga que ver Con la apertura democrática Y la posibilidad De escuchar voces Y de intercambiar posiciones Me parece que siempre es bienvenida Por supuesto Y la verdad es que No se entendía Por qué la cooperativa Estaba tan negada A aceptar este paso formal Porque al fin y al cabo No es que hacer un paso formal Teniendo en cuenta Que no es vinculante A ver Me parece que hay una cuestión Ahí de no querer enfrentarse Con la población Pensar que puede llegar A haber alguna Alguna situación Límite en la audiencia Pero parece que eso no va a suceder Primero porque Hay que inscribirse Hay que cumplir Todo un proceso burocrático Y en todo caso Puede llegar a servir De catarsis alguno Pero No me parece que Pueda pasar más allá de eso Y Y en todo caso Además Después no va a tener Ningún impedimento Para hacer lo momento Que quiera Ahí van a venir Las protestas En todo caso Después van a venir Las protestas Así que bueno Era lo que tenía que hacer Ya lo hicieron Es por un lado Una buena noticia Sí Por un lado Una buena noticia Porque se termina Con un conflicto Aparte recordemos Que a esto La cooperativa Decidió sentarse Nuevamente En la mesa Para discutir Un nuevo contrato De concesión Que esperemos Que sea con continuidad Que no sea una amague Como fueron tantos amague Que hizo En todo este tiempo La cooperativa La buena noticia Es esa La mala noticia Es que el aumento Va a estar igual Digamos Que el aumento Que se había retrocedido Ahora se va a hacer efectivo El tema es Ver qué va a suceder Con el aumento Y qué va a suceder Con aquellos Que Con aquellos Que recibieron Una boleta Con otro Sin el aumento No bueno Que es un planteo Que está en discusión Esa es la discusión Muchos pagamos el aumento Me incluyo Porque pagué la boleta Rápidamente Con los dos mil mestres Y con el aumento Completamente Y gente que no Gente que recibió Bueno, tenía una nota de crédito Digo, para quienes pagaron Con aumento Claro Vino el descuento Las últimas facturas Vino con descuento En algunos casos Yo tenía una chance De ver algunas No, yo no La verdad que La verdad no Estoy No la vi La factura nueva La tengo ahí La viva, la verdad Viene con un descuento Viene con un descuento De un monto Que tiene descuento De factura antigua Por eso hay que ver Qué pasa con eso Si después No, bueno Es justamente uno De los temas a discutir En principio Según Hoy también lo explicaron En la conferencia de prensa La cooperativa Solo puede realizar el aumento Después Después De la audiencia ¿Qué pasa? Hay una cuestión judicial En el medio Que todavía tiene que resolver La jueza Que es la cuestión de fondo La más cuestión de fondo La jueza ha ido lugar A la cautelar Sí Que obligaba a suspender El aumento Hasta tanto No se realice la audiencia Sí Porque no se puede aumentar Sin audiencia Bueno Después hay una cuestión de fondo También que tendrá que resolver La jueza Y creo que está atado a eso Que pueda cobrar retroactivo O no En teoría Bajo las condiciones actuales Solamente En función del fallo además Se puede aumentar Después de hacer la audiencia Por lo tanto La cooperativa estaría perdiendo Estos seis meses Prácticamente De haber cobrado La tarifa anterior Sí Y también Pagando las consecuencias De haber dilatado algo Que lo podría haber hecho Mucho antes Mucho antes Pero bueno Ahí estamos Así que El fallo fue en el mes de abril De abril Y recién en julio Se va a hacer la audiencia Sí Se perdió mucho tiempo Se perdió mucho tiempo Con recursos judiciales Con algunas declaraciones altisonantes Que no sirvieron para nada Con ida y vuelta Se perdió mucho tiempo Con desgaste Que terminó siempre Aparte con un desgaste Cada vez más fuerte La cooperativa Yo creo que la cooperativa Inteligentemente Lo que hizo fue comprobar Que estaba muy desgastado Que no podía seguir Tirando la cuerda Algunos comunicados Y que era un camino inconducente Además Algunos comunicados Que eran agresivos Hacia la creación política No sirvieron para nada Se hicieron bajar Lo de Cibeles Me parece una actitud Que hay que reconocerle Me parece que era Lo que tenían que hacer Y lo hicieron Sí Esto hay que reconocer Sin duda Bueno Eso por un lado Decíamos Esta es la noticia política Del día Y la noticia De la semana Y más importante Los próximos días Hasta que sea la audiencia Y vamos a ver que sucede Porque se va a abrir Un ante Y un después De todo esto Después Por tanto Todas estas promesas Algo que coincidieron En dos días Fue raro Porque ayer Se abrieron los sobres Ayer nos enteramos De la adjudicación Perdón Del tramo autopista De San Eduardo a Rufino Por esta De San Eduardo Perdón San Eduardo a Rosario Por esta nueva metodología De PPP Como lo llaman Gobierno Nacional En octubre Debería empezar la obra Según lo que dicen Los pliegos Y en el 2021 Venían a terminar Digo Hay que tener En cuenta Lo que explicaba Hace poco Porque es una de las cosas Más A ver De todo Porque se abrieron Proyectos PPP Para todo el país Hay distintas Estaban todos por letra Nosotros tenemos La letra F Y hay algunas obras Que tienen Tiempo de terminación En 15 años Hay laxo de 15 años Una de las más cortas Es la nuestra Así que En eso Supimos beneficio También que es una La obra Más remorada Más reclamada Hace años Y más prometida Bueno Ahora hay que ver Que se cumple Hay que ver Que este nuevo sistema Funciona Bueno En función de esta De la historia Que tiene esta obra Hay que ser Muy cauteloso Muy cauteloso Y además Porque esto es PPP Recordemos Este sistema Que implica Que los privados Hacen cargo De la obra Y de conseguir La financiación externa Y de conseguir La financiación externa Y después Tienen toda Una forma De recaudación Para poder Recuperar Lo que pagaron A la vez Se tienen que hacer cargo El mantenimiento De la ruta 33 Exacto Que es otra cuestión Importante Porque los peajes Se van a levantar Y en principio El 30 de junio Se habla de una prórroga Todavía no confirmada Los empleados No tuvieron ninguna notificación Una situación Cuanto menos llamativa Con esto Bueno hipotéticamente Los empleados Iban a A la mayoría de los empleados Iban a A ser observados Por realidad Bueno Vamos a ver como sucede Está muy raro todo Aparte el país Está muy raro Hay que decirlo Pero A ver Lo que pregunta es Si no empieza la otra obra Que si la tiene que financiar El Estado Y recordemos Que el Estado Lo que está haciendo Es recortando Obras públicas Con fondos De propios Por vialidad Va a ser la obra De Rufino Que le tendrían que haber empezado Dinero Si no me equivoco Según todos Después habrá abierto Los sobres Los pliegos Etcétera Y todavía No hay ni novedades La semana pasada Estaban hablando Que iban a correr Los alambrados De que estaban viendo Digo Si no empieza esa obra ¿Empieza la otra? O puede empezar La segunda etapa Si no había empezado La primera Bueno Son obras Por eso son preguntas Que habría que hacer Para ver Que va a suceder Digo Pero bueno Eso por un lado La otra Lo que decíamos recién Lo de los 36 millones Si perdón En el medio Esta obra De la ruta 33 Que no comienza En el medio Hubo un cambio De autoridad En realidad Que es un detalle No menor Porque Guacel Que era el Jefe de realidad Pasó al Ministerio De Energía Si A reemplazar Habrá un cambio En energía No parece Tampoco La política Va a ser la misma Va a ser un cambio De nombre Si usted lo escuchó A Macri En el último programa Que salió En el programa De la Nata Hace poquito Dijo que tenía Que haber más aumento Un tercio más Dijo 30% Faltaba No dijo eso Así que Yo me voy agarrando Por si acaso Aparte Con el aumento Del dólar Hay que fabricar velas Buen negocio Empieza a fabricar velas Vela Estufa que no se Si no se Que no se Porque el combustible También Dijo que estaba Muy atrasado Así que Creo que tenemos Un pleno futuro Pero bueno No importa Déjelo ahí Porque Si no vamos A sacar un pañuelo Empezó a llorar Bueno La otra noticia Es lo de la planta nueva De la planta de residuos Esta planta Que tiene Estos 36 millones Un capítulo más Digo Ahora Se firmó Cada vez que hay un movimiento Sale A ver quién gana Hay un consejero A anunciarlo Un consejero radical A anunciarlo Sale alguien de la municipalidad Quejándose del anuncio Bueno Ahora hay Se la vimos tantas veces Esta película Ahora los primeros Pironi Increíble Pironi Dijo que El licio Había ganado el decreto Que había firmado el decreto Salió el primer par de empresas Por de Pironi No salió de Enrico No salió de los consejales radicales Y no salió en el municipio Bueno O firmó Dice la segunda noticia Que se firmó el decreto Así que lo tendría que estar llegando Hay que ver los tiempos Recordemos que esto es Pero ya está Digamos Tenía plata que vaya Para hacer las obras En la planta nueva Principalmente La obra más costosa Es el camino de acceso A la planta nueva Y después En todo caso Hay que ponerlo en funcionamiento Va a llevar un tiempito largo Pero bueno Es un avance importante Porque recordemos Que es una de las obras Más esperadas De nuestra ciudad Así que no hay duda Y por otro lado También lo del parque municipal Esto sí lo anunció Enrico Acá sí primerió Enrico En esta cuestión Que tienen ahí Propia de A ver quién lo anunció Primero La plata viene de la provincia No viene de Enrico No viene de Pironi Pero no importa No es raro El anuncio que hizo Enrico Porque dice En los próximos días No dice cuándo Va a comenzar la obra Es verdad que Se abrieron los sobres Sí, sí Esa licitación La propiedad de sobre Acábrado todo No me acuerdo bien la fecha Creo que viene abril Abril o mayo Ya está Ya está todo preparado Hipotéticamente Así que Son obras importantes Interesantes para Venado Y obras muy reclamadas Sí Muy reclamadas Así que viene bien Sí, sí, sin duda Cualquier obra siempre es bienvenida En época de recorte Que pese a que aparezca esto Está bien Viene de antes Todo lo que quieras Sí, sí Pero bueno Es bienvenido Bueno Ya vamos a entrar Con nuestros primeros invitados Así que vamos al corte Y ingresamos El primeros invitado ¡Suscríbete! 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 Cuando tenés una buena cobertura ¿Un problema? Puede ser una anécdota Cooperación Seguros Muy barato Te conviene Muy barato Mayorista de alimentos Bebidas y limpieza Abrir a 12 de octubre 53 Esquina Roca Distribuidora Baudraco Sociedad Anónima Agradece a clientes Amigos y al personal El apoyo y la confianza Recibida en estos 45 años Que marcaron nuestra evolución En el mercado eléctrico argentino Lisandro Enrico Senador Provincial Departamento General López Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto Si el campo crece Crecemos todos Anzafe General López Los trabajadores somos mayoría Pero individualmente carecemos de poder Por una participación masiva Nuestra fuerza radica en lo colectivo Anzafe General López Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos Para saber si ganaste Checoquimiela Express Jugá Sortea en el acto Y listo Jugala en la red De agencias oficiales Bueno aquí estamos Con el segundo bloque Del programa Y ahora si vamos a ingresar Con nuestros invitados Sí bueno estamos con Cecilia Petrich Que es la directora del Hospital Gutiérrez Y con Marcelo Crenz Que es coordinador del Nodo de Salud ¿Cómo les va? Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo está? Bueno fueron días de mucho debate En el país Se siguió fuertemente lo que ocurrió En la Cámara de Diputados Con la despenalización del aborto Y seguramente el debate vendrá nuevamente Cuando se empiece a discutir en el Senado Pero digo también se estuvo hablando De qué está pasando actualmente En distintos lugares de nuestro territorio En particular en la provincia de Santa Fe Y bueno bajarlo a nuestra ciudad Y la región Digo qué es lo que está pasando hoy ¿Cómo se trata actualmente el tema De la interrupción de embarazos? Bueno nosotros siempre que empezamos a hablar De interrupción legal del embarazo Lo hacemos en el marco de una mirada más integral Que tiene que ver con el abordaje De la salud integral de la mujer Donde la interrupción El acceso a la interrupción legal del embarazo Es una de las patas Podríamos decir de todo el abordaje Lo tomamos más desde lo que le llamamos Las consejerías que tienen que ver con toda la salud Desde la anticoncepción La salud específica de la mujer Con los controles de salud de la mujer La elección del método anticonceptivo Y en determinadas situaciones Donde existe el causal Para que aquella mujer Que entra dentro de los causales Para ingresar al protocolo De personas con derecho a la interrupción legal También pueda ser posible Y digo una consejería Porque a veces la escucha De esas situaciones Que se plantean en extremo críticas A veces puede que resulte En la definición de una interrupción O no Y el acompañamiento del sistema de salud Sigue estando Sea cual fuere La definición de la mujer Nuestra provincia Es una de las provincias Que adhiere Bueno Es un poco reiterativo Pero es al protocolo De interrupción legal Para aquellas personas Con derecho a la interrupción legal Bueno A partir ya de hace algunos años Y a partir de aquel fallo De la Corte Suprema En el caso FAL Donde Bueno Donde se hace alusión Al artículo 86 Del código penal Donde Se retoman Los causales Por los cuales La interrupción Del embarazo No está penalizada ¿Y cuáles son Los causales Que se atienden? Los causales Son los mismos Que son desde Desde 1920 Digamos No son nuevos causales Los causales Que entran dentro Del protocolo Son aquellos Que tienen que ver Donde el motivo Pone en riesgo La salud de la mujer En peligro Digamos La salud de la mujer Siempre que no haya Otra alternativa Que pueda Subsanarlo En aquellas situaciones Donde hay Un Causal por violación Y en aquellos motivos Donde La violación Se da en personas Con una Discapacidad Mental En estos casos ¿Se requiere Interversión de la justicia Un órgano judicial O el sistema de salud Actúa de manera Autónoma Independiente? El protocolo Es muy claro Al respecto La declaración jurada De la mujer Que es suficiente En términos Digamos Hay todo un protocolo Está la historia clínica Con sentimiento informado Y lo que le llamamos Declaración jurada Donde directamente Esto es suficiente No es necesario Judicializar Además Por los tiempos En los que incurre La justicia Bueno Después es importante Si la mujer quiere O no quiere Hacer la denuncia Porque tendrá que ver También Bueno Como sigue Luego la investigación Pero en si Para lo que es Un procedimiento De salud No es necesaria La denuncia Policial Y acá en Venado Tuerto En la región Digo Son repetidos Los casos Hay casos Que han abordado Hay muchos casos ¿Cómo es el tema? Sí Los casos Digamos Son habituales Y siempre Los que hacen ¿No? No, no Nosotros Desde el nodo De salud Trabajamos Desde un primero Y segundo nivel De atención Ya sean Centros de salud En Venado Tuerto Y en toda la región En todas las localidades Como dijo Cecilia Nosotros hacemos El abordaje De escucha Como equipo De salud Interdisciplinario Que puede ser Trabajo social Psicología Médicos A esa problemática Que es Hablamos de una consejería De planificación familiar Puede entrar o no Dentro de estos causales De una interrupción legal Del embarazo Y se le da abordaje Digamos Para poder llevarlo adelante Y garantizarlo ¿Y qué tan frecuentes Son estos casos? A ver Eso Tendríamos que ir más A las estadísticas Creo que Por ahí es más temporal Sí Por ahí podemos tener Episodios De dos o tres En una semana Y por ahí pasar meses Sin ningún Cuadro específico De una interrupción legal Del embarazo Nosotros trabajamos Una interrupción legal Del embarazo Y donde Podemos hacer Las efectivas Desde un primer nivel De atención Hasta las doce semanas De gestación Bien Hasta las doce semanas Entonces cuando Ya estamos cerca De las doce semanas Y demás Ya intervenir Con el trabajo Ya sea En el hospital O ya sea Una derivación A Rosario También para Para intervenir Porque después Hay protocolos De actuación Frente a Que semana De embarazo Lleva Y que métodos Utiliza Para hacer La cirugía Porque con la pastilla Se puede recurrir Hasta las doce semanas Existe una medicación Se puede utilizar La medicación Hasta las doce semanas Hasta las doce semanas Entre las doce y las quince También se puede seguir Utilizando la medicación Nada más que con Un acompañamiento más Digo hasta las doce De las semanas Lo puede hacer La mujer en su casa Bien Cuando cumple Con unas pautas De alarma Suficiente Como para poderlo hacer Sola Desde las doce A las quince semanas Quizás Hay el acompañamiento Por el equipo de salud Un poco más próximo Porque puede llegar A tener más complicaciones Y después de las quince semanas Obviamente que si Es dentro de un efector De salud Las técnicas Lo mismo que Las pastillas Está el AMEU Que es el aspirado Endometrial Que también se utiliza Hasta las doce semanas Y se puede utilizar Trece, catorce semanas Dependiendo de De diferentes circunstancias Y si no Ya pasamos a internación Dentro del quirófano A través de De un raspado Que le llamamos Un degrado Pero el AMEU Es una práctica Que hasta se podría hacer En un consultorio No requiere De mayor complejidad En esto A veces nos encontramos En situaciones Donde Pensando en lo que es Causada la salud Donde se identifica Claramente Un peligro Para la vida De la mujer En situaciones En situaciones Nos encontramos Con mujeres Que tienen consultas Repetidas Donde diferentes Médicos Coinciden En que la indicación Es la interrupción Pero tal vez No se hace El acercamiento Oportuno En esto de Bueno Que también se ha escuchado Hablar mucho De lo que es La objeción De conciencia Y o la objeción De práctica En nuestra provincia Por ejemplo En el causal salud Donde se identifica Claramente Un peligro Para la vida Es un motivo Para ser evaluado Y es un motivo Para poder acceder No obstante Tal vez Todas estas intervenciones Se dilaten En el tiempo Y esto Agrega Una complejidad No es lo mismo Hablar de una interrupción En las siete semanas Que ya pensar Una interrupción En el segundo trimestre Por eso Bueno Aún aquellos Profesionales Que son objetores De conciencia Como es el término Que se les ha otorgado Si al menos En el sistema público Debemos saber Que hay equipos Que pueden escuchar Y dar respuesta A esta necesidad Y equipos Que son garantes De este derecho Que se enuncia Como cualquier otro Derecho de asistencia Pero hay médicos Que figuran en esa lista Objetores de conciencia Que no quieren participar De este tipo de prácticas Si Digamos En algún momento La provincia Elaboró Un consentimiento O no Y para que tipo De prácticas Hasta hace algún tiempo Tal vez También había objetores Para la ligadura tubaria Ah bien Digo Hoy es algo Que no podríamos Que no sería Casi pensable Que una mujer Elijas O que Digamos Pueda objetar No una ligadura tubaria Una mujer de 25 años Que bueno Ha tenido sus dos hijos Y define para su cuerpo Una ligadura tubaria Nosotros Nuestro hospital es chico Y la región También es chica Nosotros sabemos Qué equipo Quién se suma al equipo Digamos Y quién no En esto Si somos respetuosos Por supuesto Pero si también sabemos Que desde las instituciones Como es Como es el hospital Somos quienes Debemos garantizar Derechos Y bueno Tenemos que tener equipos Que puedan estar A la altura De estos requerimientos Si la ley Que tiene media sanción En diputados Termina aprobándose ¿Qué crees Que puede pasar? Digamos Que se va a incrementar La cantidad de interrupciones De embarazo ¿Creen que va a hacer Algo similar? Bueno Le pregunto De la experiencia En la salud La verdad que no No se espera Que se incremente Estadísticamente Posiblemente Pase eso A que Quien lo hace De forma ilegal Lo esté haciendo De forma legal Y lo podamos contar En nuestras estadísticas Provinciales Y nacionales Después Si evaluamos Ese número Quizás aumente No así Debería disminuir Digamos La cantidad De internaciones Que estamos teniendo Actualmente Por abortos De formas ilegales Los cuales Ya los atendemos ¿Y eso es también Algo que sucede Digamos En la provincia En el hospital Por ejemplo Reciben gente Con abortos Nosotros En este semestre En lo que es La producción De quirófano Tenemos realizados 50 prácticas De legrado Por aborto Lo que no El aborto Es una de la patología Del primer trimestre Hay abortos Que son Espontáneos Y otros Que pueden ser Provocados ¿Pueden comprobarlo La diferencia Cuando son espontáneos O provocados? No siempre Pero si vos Por tu práctica Decís que hay una gran parte Que pasa por el Que te digo Cuando se habla De mortalidad materna Y asociada A lo que es La práctica Insegura O en condiciones Que no son favorables De las interrupciones Uno lo puede inferir No hay un sistema De registro Que así lo detecte Digo Tenemos Estos 50 Legrados En este primer semestre Y un promedio De 500 nacimientos ¿No? Nosotros tenemos Mil nacimientos Aproximadamente En el año Posiblemente Yo creo que Es como dice Marcelo Habrá Habrá un tiempo En el que Como otros países Cuando uno Por ahí lee La experiencia De otros lugares Donde la práctica Aumenta tal vez Inicialmente Pero no necesariamente En que finalicen En un legrado ¿No? Porque Para lo que se está trabajando Es fundamentalmente Para primer trimestre Claro Y que cambia Que no requeriría Práctica quirúrgica ¿Y qué cambia De lo que se está aprobando Lo que se puede llegar a aprobar Por ley nacional A lo que se hace En la provincia ¿Qué es lo que cambia En realidad? Bueno El protocolo Al que nuestra provincia Adhiere Es un protocolo Por causales ¿No? Y lo que se está Debatiendo A nivel nacional Y que tiene media sanción Está vinculado A la edad gestacional Por lo que No sería necesaria Entiendo Digamos De lo que hemos Escuchado El maestro Ya te había cursado La invitación El 28 De la semana próxima Nos visita El doctor Oraldo Llanos Que es el director Provincial De género Interculturalidad Que es nuestro referente Provincial Y dentro del ministerio Para abordar Esta temática Así que bueno Los invito Para que Podamos tener Una entrevista También para escuchar El posicionamiento De la provincia Al respecto Y bueno Y escuchar Otras voces Que por ahí No son De nuestra ciudad Si es raro El posicionamiento De la provincia Porque el diputado Que nos representa Que es Próximamente Socialismo Votó en contra De lo que piensa La provincia Es raro Pero bueno Si No lo sé No es tu No lo sé No lo sé La verdad que uno Hace también El ejercicio De poder entender Que en este espacio Al que ustedes Nos convocan No estamos Ni Porque seamos Cecilia Ni Marcelo Sino porque Tenemos La responsabilidad Institucional De llevar adelante Una política De salud pública Y es a eso A lo que le damos Desarrollo ¿Se dan casos De fallecimientos De madres Que entran Por abortos Mal realizados Candestinos ¿Han tenido Estadística concreta? Nosotros No hemos tenido En los últimos años No No hemos tenido Pero nuestras prácticas Si Por supuesto Yo Trabajé muchos años En Rosario En la guardia Del hospital provincial Y Sí Seguro Bueno Última pregunta Porque ya no tenemos Mucho más tiempo A nivel general Queremos preguntarte Por el hospital Ya hace unos Cuantos meses ¿Está en el nivel Óptimo De funcionamiento? ¿Cuál es la elaboración Que estás haciendo Vos? Bueno Yo creo Que Vamos Dentro de la coyuntura ¿No? Porque tampoco Tampoco el hospital Es una isla Ni dentro de la provincia Ni dentro del país Ni dentro de todo El marco Que nos enmarca Por decirlo De algún modo Creo que Seguir siendo Un efector Que da respuesta Siempre va a ser positivo ¿No? Que siga apostando A la salud pública Va a ser positivo Que aún en el marco Digamos De los ajustes Se refuerce Lo que es alta demanda Para estos meses De alta demanda De consulta pediátrica Fundamentalmente Nos han otorgado La carga horaria De 6 pediatras A la semana Con la carga horaria De 6 pediatras De 240 horas De enfermería Al sistema De emergencias Y traslados Dos pediatras Para favorecer Los traslados Creo que eso Es favorable Óptimo Yo soy bastante Autocrítica Así que para mí Me escucho decir Que es óptimo Todavía están esperando Hay tecnología Que todavía no llegó El resonador Que era lo que No, no El resonador Llegó Del momento Que lo habíamos inaugurado La dificultad Que teníamos Era con la empresa Con la cual Se tercerizó La instalación No del resonador Sino de la jaula Que es la estructura Que lo aísla Pero empezamos A Empezó a funcionar Hace unos 15 días Así que Ya no estábamos Tercerizando Las resonancias Que las hacíamos En un efector De privado De la localidad Ya no lo estamos realizando Teníamos un listado De espera importante Hubo unos 10 días Donde Estuvo un poco De tensión Bueno Porque En este En este cambio Y esperando El resonador nuevo Un poco Había alguna Lista de espera Pero ya prácticamente Estamos Sin espera En el resonador Y después Lo que estamos Esperando Son las máquinas De lavadero Que creemos Que para Mediado de julio Ya van a estar En el hospital Así que Bueno Óptimo Tenemos Bastante para mejorar Sobre todo Lo que tiene que ver Con el ambulatorio Con lo que son Especialidades En cuanto A la entrega De los turnos Y las esperas Que por ahí Nos cuesta Acortarlas Porque la demanda Es muy importante Pero bueno Estamos trabajando Justamente hoy por la mañana Con la doctora Beck En cómo podemos Coordinar esta red Para la consulta De la urgencia Para los controles De los niños Yo creo Que en el marco En el que estamos No tener menos De lo que tenemos Ya es muy importante Digamos Que los recortes No lleguen al menos Y seguir apostando Siempre A un poquito más Bueno Muchas gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias No, gracias Vamos Ya la podes Ya venimos Mecan Mecan Nado Tuerto Ahora no tenés Que esperar Ni 5 segundos Para saber Si ganaste Checoqui Viena Express Jugá Sortea en el acto Y listo Jugala en la red De agencias oficiales La gripe es una Provincia de Santa Fe No, gracias No, gracias Bueno, aquí estamos Tercer bloque Del programa Y ya invitamos Con un nuevo invitado En este caso Con el diputado provincial Oscar Quirte ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Noticias frescas Importantes Que tienen que ver Con la llegada De los fondos Desesperados Y tan polemizados Fondos para la planta De tratamiento Ya firmó el gobernador Y ya llegan Sí, ya se firmó El decreto Que era el instrumento Necesario Para poder Empezar a instrumentar El envío de fondos Por supuesto Faltaba el decreto Del gobernador Y para eso Cumplimentar Toda una serie De pasos previos Bueno Ahora toda esa serie De pasos previos Ya se han cumplimentado Así que Creo que es otro avance Importante Para poder Desde el lado De la provincia Empezar a concretar Esta cuestión En conjunto Con el municipio Poder Empezar a resolver El problema Del basural Asilo abierto Más grande Que le queda A la provincia A partir De una ley Específica Que es la ley De basura cero Y que No se había podido Instrumentar Bueno Fuimos cumplimentando Un montón De pasos Y hoy Ya es posible Esta resolución De parte Del gobernador Firmando el decreto Correspondiente Para la adjudicación De los fondos Ahora que se firme El decreto ¿Qué significa Los fondos ¿Cuándo van a llegar? Los fondos Recordemos que llega Al consorcio Que integra Venado Tuerto Con otras comunas De la región Que va a manejar El municipal De Venado Tuerto Como el que Preside el consorcio ¿Cuándo es? Preside Venado Tuerto Secretaría del consorcio San Francisco Digamos Sí Integran Las comunas De alrededor En el consorcio Murfi La Chispa Carmen Chapuy Decidieron San Eduardo Decidieron Que presidiera Venado Tuerto Y la pregunta tuya Es ¿Cuándo? Bueno Ya está ahora El instrumento jurídico Necesario Se van a pedir los fondos Y se van a empezar A hacer El correspondiente Las correspondientes remesas Para la ejecución En una primera etapa Lo que está solicitado Y aprobado Son alrededor De 36 millones Que es Para una parte Para poner en marcha La celda número uno Son ocho celdas Para cumplimentar Las instalaciones Que hacen falta Algunos tipos De instalaciones Que hacen falta Algo de accesos Iluminación Y también Para algunas cuestiones En transferencia En las otras localidades Interantes del consorcio Para lo que es Todo un proceso De De concientización De Todo el tema De la basura Por un lado Y también Para los pueblos Para operativos Para operar De todos modos Son ocho celdas Las que hay que hacer Por eso el presupuesto El monto Del presupuesto Es tan significativo Y por supuesto La cantidad de años Una luz importante Ahora bien Entonces ¿Los tiempos cuáles son? Porque aparte La obra Después la hacen consorcios Así que digo Eso escapa a la provincia La provincia Da la plata Y después Hay que esperar Que se hagan las obras Sí Esto se va a licitar Seguramente Van a hacerse Por licitación Para poder darle Eso se encarga Todo el consorcio Sí Y digo Por supuesto Además No hay muchos Para hacer algún tipo De obra Y obras que sí Que se pueden hacer Por mano de obras Municipales Menores Un recinto Que hay que hacer Un vestuario Son obras Que se pueden hacer Fácilmente Lo específico La cuestión De la impermeabilización Y demás Son cuestiones Que no hay tanta gente Que lo haga No hay tanta gente Que lo haga Y bueno Me parece Que es un buen avance Que hayamos logrado Después de tanto tiempo Porque quiero recordar Que Venado Torto Era la única localidad Que no avanzaba Hasta que Pudimos en este marco Lograr conformar El consorcio Con algunas dificultades Vencer Celos Y dificultades De todo tipo Porque Venado Torto No avanzaba Porque no se conformaba El consorcio Porque no se conformaba Logramos conformar El consorcio Después de Un buen trabajo También de parte Del municipio Lograr Un proyecto Avanzar En un proyecto Que no se había Antes podido avanzar Digamos Estando Acordando Las distintas pautas Revisando Procesos Y demás Para poder acordar Un proyecto Que contemplara Todas las cuestiones Imprescindibles De acuerdo también A la ley Porque no es que Era un capricho De la provincia El hecho de que Se conformara El consorcio Era la necesidad Porque la ley Dice Específicamente Que solo pueden Bajarse Fondos A través de los consorcios Para que resuelvan El problema En localidades También Que por si En su volumen No hay forma De resolverlo Más allá De que algunas De las cuestiones Puedan resolverse El compostaje Puede servir Para resolver Gran parte Del problema De San Francisco El prensado El prensado Seguramente Va a ayudarle A resolver Una cuestión De volumen El chipeado De las ramas También Va a haber cosas Que va a haber Que hacen enterramientos Sí o sí Y va a haber Productos Que va a haber Que comercializarlos Y eso Indudablemente Es función De los volúmenes También Si no hay volumen Sí, sí En una localidad Como San Francisco San Eduardo La chispa Es imposible Que tengan volumen Para eso No dan los volúmenes El volumen En todo esto Lo va a aportar Venado Tuerto Indudablemente Por eso Bueno Por eso la ley Tiene esta forma Y la solución Que se toma En general En muchísimos lugares Lo que hemos estudiado Yo estuve trabajando Bastante con esta ley Porque incluso Estamos trabajando En algunas modificaciones De la ley Que vamos a estar Presentando En los próximos días Seguramente Estuvimos trabajando Con un grupo De trabajo Con algún otro Legislador Con un compañero De bloque También Para avanzar Y en realidad Las experiencias Son todas A través de este tipo De asociativismo Entre municipios En general Para la resolución Cuestión que nosotros También la tenemos Prevista En lo que es La ley de áreas Metropolitanas Que no hemos Todavía podido avanzar En Venado Tuerto Pero que indudablemente El aporte A una solución A partir del asociativismo Nos va a mejorar La perspectiva Y la visualización De parte de las comunas Y de los municipios Para poder avanzar En otros aspectos Transporte Productivo Y demás Oscar Cuando se dice Que el de Venado Tuerto Es el del asociativismo Más grande De la provincia Que va a ser La última ciudad Si quieren resolverlo ¿Qué tan exitosas Son las experiencias En otras ciudades Del paso A la planta De tratamiento Porque también Implica un cambio Cultural muy grande Muchas que están En ejecución De hecho Digamos que La obra está Pero digamos El proceso Recién empieza Y la verdad Que este proceso Lleva mucho tiempo Después Porque hay cuestiones Culturales Que hay que Terminar bordando No es una cuestión Que se baja Una palanquita Y dice Bueno ya está Pusimos en marcha Apretamos el botón Listo Ya está Nos olvidamos Casi lo que pensamos A diario Todos los habitantes De la ciudad Y del resto De las localidades Que sacamos la bolsita La ponemos en el canastro Y decimos Ya está El problema de la basura La verdad El problema de la basura Todavía no empezó Cuando sacamos No empezó todavía Bueno Esto también Vamos a apretar el botón Y vamos a haber empezado ya Pero lejísimo De haberlo terminado Y lo exitoso Va a depender De cómo se vayan Desarrollando Los diferentes procesos Hoy Vos pensá Que solo tienen Real experiencia De trabajo Continuo De mucho tiempo En la provincia Rosario y Santa Fe Reconquista Está operando Desde hace un año Dos años Rafael también es nuevo Digamos O sea Es Proceso muy nuevo Villa Gobernador Galvez Todavía no está puesto en marcha Está terminado Todavía no está puesto en marcha Digamos Hay Todo un proceso posterior Que va a llevar Y que En el camino Seguramente Va a haber que ajustarlo Como todo Siempre hay que ajustarlo Por otro lado Decía No solo Hoy Apareció Esta novedad La firma del decreto De 36 millones Para el basural Que anunciaron ustedes Pero también Enrico Anunció hoy Que ya se comienza Con la obra Del parque Del parque Pronto No sabemos Cuando el pronto ¿Qué noticias Está la decisión política No La única noticia Que tengo concreta Es que está La decisión política De esto Y que se avanzó En lo Porque ya está adjudicada La obra Claro Se adjudicó Se adjudicó La obra Pero después Hay que avanzar En formalizar Los contratos Y demás Aportar las garantías Por parte De las empresas Las empresas En realidad Son empresas De gran volumen Que están trabajando Seguramente No van a tener inconveniente Porque esa documentación La han presentado Cientos de veces Pero bueno Hay que hacerlo Digamos Hay que cumplimentar Un montón de aspectos técnicos Y después recién Firmar los contratos Y a partir de ahí Hay un tiempo Para liberar los anticipos Y un tiempo Para poner en marcha Las obras En general un mes Un mes No más o menos En general No, no Desde el firmado El contrato Ah, también Se firmó el contrato No Entonces este pronto Que no se enrique Es como que Pronto Es pronto Yo hasta donde yo sea A lo mejor el contrato Se ha formalizado Estos días ¿Cómo recibiste En estos días Estamos con estas obras Que vienen de la provincia De Pravenado También todavía Rada presentó Una serie de reclamos De obras Que la ciudad Demanda a la provincia ¿Los viste? ¿Los escuchaste? Sí, sí Lo escuché Como lo escuchó La audiencia A ver Por un lado Me parece bien Que los poderes Públicos Estén en contacto Y que los proyectos Se presenten También hay proyectos Que indudablemente Corresponden Son del área municipal Y no del área provincial También pueden atenderse En algún caso De hecho Se han hecho Muchas oportunidades Digo La puesta en valor Digo Porque simplemente Porque lo dijiste vos Y me detrás a la memoria Del parque municipal Es una obra que Si bien el parque Es provincial De hecho La municipalidad Lo tiene Desde años a Y bueno Digo La puesta en valor De la provincia Es una decisión política Sí Que bien lo podría hacer El municipio Que bien lo podría Hacer el municipio Digo Pero está bien Que lo haga Sí, sí Está bien Digo Quiero decir Me parece bien Que la provincia Tome en sus tareas Eso Lo que sí me parece Que hay que Tener una actitud Más abierta En el sentido De poder poner Reivindicar Los aportes Que se hacen Digo Quiero decir No No tanto reenclamar Sino reivindicar No Las dos cosas Digo Me parece Me parece que Está bueno Que se pida Digo Desde mi lado Lo digo No está mal Que se pida Pero debería A lo mejor Reivindicarse Está bueno Que se esté aportando Por el otro lado Cada cual entiende La política Como le parece Esta es mi forma Yo seguramente Lo hubiera hecho De esa forma Y no de otra forma Pero bueno Un dirigente político Muchas veces se reclama Un dirigente político De otro color político Ni el de usted Ni el de la municipalidad Me dijo La municipalidad Es muy pedigüeña Tiene esta cosa De pedir Pedir Y no siempre Cumplir con los trámites Burocráticos Para que esos pedidos Se concreten Y así Vos lo ves así Yo veo que el municipio Digo A ver Por eso No me parece mal Que el municipio De gestión A mí me parece bien Y me parece bien También que se avancen Los proyectos Me parece bien Que se avancen Los proyectos A veces No se ha logrado Concretar Muchas veces Se avanzó Sobre la cuestión De la solución Del problema De la basura Pero no se quería Pero no se quería Cumplimentar Los pasos Necesarios Esto se encauzó Cuando se decidió Darle curso Que debía tener Desde un principio ¿Cuál era? El de la conformación En consorcio ¿Cuál era? El de acordar El proyecto La ida y vuelta De los proyectos Para ir a un proyecto Común Digamos Es decir Yo te estoy pidiendo La plata Bueno Escucho Qué opinabas De esto En el resto Lo que sí me parece Que no debería Intentar opacarse Los logros Y a veces Funciona de esa forma A veces funciona De esa forma Yo no lo comparto Si comparto Que se gestiona Y ya te saco De tema Y de paso Aprovecho Para preguntarte Por cuestiones Que tienen que ver Con lo provincial Lo electoral Si se quiere En estos días Muchos Muchísimos Comentarios Un editorial Muy fuerte De la capital El de último domingo Diciendo que el socialismo Se rompía en la provincia Que el ICHI No iba a presentar Lista propia Que se iba a abrir Que iba a haber El frente policista Ya no solo se rompería Por el gobierno Se rompería Por dentro del socialismo ¿Vos cómo lo dirías Adentro de eso? ¿Y qué de veracidad Hay en esto Que escribió Un reconocido Editorista razonino? Sí Muchas operaciones Políticas Por medio Vos sabés que también En el medio Ustedes no son inocentes Obviamente Y saben Pero no operamos Nosotros No, no, no En la lectura Nos falta mucho En la lectura Quiero decir No, no, no Me consta que no Por otra parte Pero no son inocentes En la lectura Y saben que Hay cosas que Cuanto menos La forma de escribir Nomás te da cuenta Que uno Sí, sí Pero es raro Que en la capital Hacemos una operación Política Digo, bueno Obviamente estamos En un momento complejo Y el partido Y el partido Tiene que rediscutir El partido había En su momento Acordado una posición Que aparecería Como Que no podría funcionar Como es la cuestión De la reforma Constitucional En principio No estaría funcionando Digo, hasta hoy Todo puede cambiar La política Bueno, ahora va a entrar Por el Senado Tiene una dinámica Muy particular Hoy está Creo que hoy Ingresaba, ¿no? Si no me equivoco O el jueves No lo sé De la mano De los senadores Del Frente Progresista Un proyecto Idéntico Al que está enviado Por diputados En principio Pero, bueno Por eso digo Tiene una dinámica Particular Esta cuestión Obliga a rediscutir ¿No? Se obliga a rediscutir Todos los términos Y seguramente Lo vamos a estar haciendo Y yo no creo en eso ¿No crees que haya ruptura En el socialismo? No, creo que Habrá más o menos tensiones No hay duda Que hay una diferenciación Muy fuerte Entre el sector Del gobernador Y el sector De Ponfatio El presidente De la mano diputada Que en últimos tiempos Se ha hecho mucho Muy visible Algo raro El socialismo Que siempre guardaba Las cosas para adentro Yo creo que hay tensiones Y hay diferencias De opinión Por supuesto que las hay Y que hay debate Por supuesto que las hay Muchos Pero vos decís que eso No va a llevar a una ruptura Entiendo que no Y creo que vamos a tener La suficiente madurez política Como para acordar Nosotros somos un partido Que siempre pregonamos Y buscamos Consenso Buscamos diálogo Y buscamos concretar Proyectos comunes Con otras fuerzas políticas Y por supuesto Lo mismo Pretendemos hacia adentro De hecho Que en las situaciones Políticas Haya distintas visiones Seguramente Las hay Y me parece bueno Que las haya Y que se debatan Hasta el final Y en lo local ¿Cómo se hace Para plantarse En esta polarización Que se empieza a ver En la política Local Entre el oficialismo El sector Y San Enrico Que creo que los dos Están tratando De plantear un mano a mano De acá al 2019 ¿Qué le pasa al resto ¿Cómo se plantean En esta situación? Nosotros en esto Venimos debatiendo Fuertemente Anoche Estamos en una reunión Que también Estamos debatiendo Porque de hecho Estamos armando Nuestros propios proyectos Nuestros propios programas Lo que entendemos Tenemos que Tenemos para aportar A la ciudad Y después Por supuesto Veremos en ese marco Desde ese marco Veremos cuáles son Las candidaturas Que debamos ofrecer A la sociedad O a eventuales Trabajos en conjunto Que puedan darse Con otras fuerzas políticas Hoy Transitamos Con el radicalismo Más allá De todas Las cuestiones Agoreras Y de todo lo demás Venimos transitando Con Con el radicalismo En conjunto Dentro del Frente Progresista Bueno Ahí vamos a Dialogaremos Y arribaremos A conclusiones O iremos a internas Como otra vez Y no es la muerte de nadie Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes Hasta la próxima Vamos En la pausa Y ya venimos Para cerrar el programa Crecemos para usted Distribuidora Baudraco 40 años Con la más variada Oferta en productos Eléctricos De iluminación Y ferretería Brindando siempre Las mejores marcas Del mercado Y acompañando El desarrollo De la región En sus cuatro locales Marconi 531 Marconi 577 Estrugamuy Vélez Arfil 3 de febrero 199 La llegada del agua potable Es un hito histórico En la trayectoria De la cooperativa De obras sanitarias Uno de los principales objetivos Que año tras año Moviliza al grupo De voluntades Que la gestionan Es el de optimizar La salud De la comunidad Eliminando Todos los riesgos Sanitarios Con la eficacia De nuestras prestaciones Y con la fuerza De trabajo De nuestra gente Se va alcanzando Cada barrio Para que la salud De la comunidad Tenga un valor agregado A través del consumo De agua tratada Sana Limpia Y confiable Como fruto De nuestra gestión El cuidado Del ambiente La preservación De la salud Pública Y la calidad De vida Serán la mejor Inversión Que heredarán Nuestros hijos Cooperativa De obras sanitarias De venado Tuerto 50 años Creando redes De servicios Ahora no tenés Que esperar Ni 5 segundos Para saber Si ganaste Checoquimiela Express Jugá Sortea en el acto Y listo Jugala en la red De agencias oficiales Periodismo y comunicación Administración rural Administración de pequeñas Y medianas empresas Carreras cortas Y de rápida Inserción laboral Instituto Superior Dante Alighieri Educación de nivel superior Inscribite ya www.institutodante.edu.a Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto Si el campo crece Crecemos todos La gripe es una infección respiratoria La gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar Toser o hablar ¿Cómo prevenirla? Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón Al toser o estornudar Cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo Alimentate bien y toma abundante líquido Mantén los ambientes limpios y ventilados Si tenés síntomas como Fiebre alta Tos seca Dolor de cabeza De garganta o muscular Congestión nasal Agotamiento y pérdida de apetito Consulta al médico Provincia de Santa Fe Crecemos para usted Último bloque del programa Como siempre No tenemos mucho tiempo Así que nos vamos Saludamos Le decimos que Ahora sí Próximo miércoles Volveremos a estar con ustedes Ya en un día laborable Hoy Trabajamos un día feriado No podemos quejar Nosotros sí podemos Nosotros Somos muy trabajadores Hasta la próxima Chao De amor y soledad